Hola, bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy conecto desde Madrid, me encanta el lugar además que tienen ahí aclimatado para esto, con el cantante cubano Jorge Elían García Díaz, eso no les suena, no les va a sonar, es Jorgito Camoncola, ahí sí ya la gente como que mira para atrás, en plan ahora sí nos suena. El rapero de la trova, como tú mismo te pusiste, porque navegas entre muchos géneros, y quien acaba de lanzar también el tema Abajo Todo, en el que criticas abiertamente la represión en Cuba, sobre todo los casos de jóvenes del 11 de julio. Gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias, todo bien, gracias a Dios, todo bien con este veranito rico que nos regala Madrid unos meses. Es candela el calor que hay. Uno es cubano, pero este calor es como seco, está fuerte. Mira, quiero hablar del tema que acabas de lanzar Abajo Todo, de cómo surge, por qué ahora, sales desnudo en el videoclip, esta idea también de dónde surge, el recibimiento que ha tenido el tema, entonces un poquito háblame de esto. Yo siempre, desde los primeros temas, siempre he sido bastante crítico con el gobierno, siempre he tenido muchas inconformidades, sobre todo de libertades, y este tema es el tema más frontal que he hecho, es como un vómito del alma. Creo que las musas me pidieron, me exigieron que fuera una canción desnuda, desnuda de metáfora, de todo con su nombre, su apellido, y por eso también fue la idea de desnudarme, desnudar el cuerpo, desnudar el verso. Es un tema dedicado a las manifestaciones del 11 de julio del 2021, ¿no? Ahora estoy trocado con los años. que fue un momento bastante lindo y triste. Tengo muchos conocidos que están sufriendo toda la represión. Muchos que están viniendo para acá, para Miami, andan brincando fronteras por solamente un meme, solamente decir lo que creen. Es un tema más que nada dedicado a un problema gigantesco que existe en Cuba, que nos prohíbe incluso decir. Las calles son de ellos, ahora quieren que el internet sea de ellos, pero la libertad de decir también quieren, o han intentado, o tal vez creo que lo han logrado intentar también arrancarnos esa libertad de decir. Y eso es de lo que se trata el tema, que hay muchachos, muchachas presos solamente por decir, por decir libertad. Yo creo que el disentir no puede ser un delito, precisamos la libertad de decir que estamos inconformes con el sistema, que estamos inconformes con un montón de cosas. Y es como que, no sé, para mí el arte es una bendición de Dios y yo no puedo renunciar a esa bendición que me dan. Y bueno, lo que te digo. Es completamente claro el mensaje, además, en imagen y en el verso, ¿no? Y en lo que dices. La acogida que ha tenido, o sea, muy buena. Te la has esperado. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido eso de las personas que te siguen? ¿Qué te han escrito? O sea, cuéntame un poco cómo ha sido esa acogida. Bueno, Linda, Linda, yo no, o sea, yo con mis temas y con mi vida no soy pretencioso. Canto lo que siento y solamente me conforma saber que estoy siendo un granito de arena por mi país, ¿no? Pero sí que me siento feliz de que el video lo hayan visto un montón de gente. He recibido mensajes hermosísimos, comentarios lindos. Lo han compartido un montón de gente. Creo que es un tema que nos toca a muchísima gente. Me han escrito hermanas, hermanos, madres de gente que está preso hoy y que están fuera del país y me han mandado mensajes lindísimos. Y creo que es el logro más grande, ¿no? Más allá de las vistas, más allá de los likes, ¿no? Creo que la importancia del arte es esa, ¿no? Como yo digo, hacer arte es contar la historia y esta es la historia que está viviendo mi país ahora. Mira, la verdad es muy bien contada. Muy bonita, muy sentida. Mira, hace poquito viniste a Madrid. O sea, tú estabas, tú venías y ibas a Cuba, pero ahora ya vienes con tu familia a Madrid, a España, ¿no? Quiero saber qué es lo que se viene para ti ahora, qué tienes en el futuro ahí de proyectos que quieras desarrollar. O sea, has pensado en eso o todavía estás como aquí matándote. No, bueno, yo llevo alrededor de nueve años, creo, que vengo por aquí. Voy, viro, y esta vez vine un tiempo, no sé si será largo, espero que sí, creo que necesito esta libertad. Creo que, como en su momento, Martín, ¿no? Que tuvo que salir por lograr y hacer un poco más para su país. Y, bueno, yo, básicamente, mi vida es, independientemente, bueno, de las cosas normales, de ser padre, de ser un ser vivo, lo que básicamente quiero, espero, deseo, es seguir componiendo, cantando, que las musas nunca me dejen, y tocar aquí, tocar aquí, sí, Madrid es para mí una casa, desde que yo vengo siempre me ha llevado bien. Y, nada, estoy aquí igual, tocando, me he armado una banda aquí de músicos cubanos hermosísima. Estoy dando mis primeros toques con banda por aquí. Y, nada, además, aquí en Madrid hay muchos cubanos. O sea, no sé hace nueve años, porque es verdad que hace nueve años no tantos, pero ahora es artista, es pintores, escritores, hay de todo por acá. La verdad que sí que yo creo que se ha convertido como un poco en el tema de Miami, en el sentido de tantos cubanos que van llegando, igual que en Barcelona. Bueno, quiero hablar de tus primeros pasos. Tengo entendido que tú, pues, jovencito, tipo 12 años, como un niño, creaste una banda en El Cerro, tú eres El Cerro, y ahí como que empezaste a escribir, y entonces yo sí quiero preguntarte de dónde te viene a ti este amor a la música, qué géneros te interesaban al principio, ¿no? Y cómo fuiste desarrollándote hasta el artista que eres hoy. Bueno, yo, claro, yo soy de El Cerro. Recuerdo que cuando era muy niño, muy niño, lo que se oía ahí era la charanga habanera, el médico de la salsa, Pablo y Tefegé. Y yo nací ahí, ¿no? Entre los grupos de Stimba, hasta que llegó un casete de rap cubano. Y a partir de ahí mi vida cambió. Empecé a sentir, oír unos mensajes de unos grupos que, bueno, hoy han sido la inspiración mía, ¿no? Y a partir de ahí encontré como mi vida, empecé y escribía todas las noches. Me hice un grupo con unos brothers ahí, se llamó Sentencia. Y a partir de ahí, bueno, empecé y empecé. Y hasta hoy. O sea, no has parado. Pasaste por Aceituna sin Huesos también, una agrupación bastante conocida en Cuba. O sea, ahí tocamos empezando con la censura, porque, bueno, tus temas siempre fueron críticos contra el gobierno. Este es el más, ¿no? El más frontal, como tú comentabas. ¿Cómo se sobrevive la música en Cuba? Porque yo sí estuve teniendo una entrevista tuya, en la que tú dijiste que después de pasar el servicio militar, ya como que dijiste, no voy a trabajar más para el Estado, voy a vender cosas, me da igual, para poder hacerme mi música, mis producciones. O sea, no lo tienen fácil. ¿Cómo se sobrevive de músico en Cuba queriendo, además, seguir siendo músico? Bueno, difícil es, porque en Cuba todo es del sistema. O sea, si quieres más vivir de la música tienes que entrar en todas las instituciones, pasar por todas hasta que te haces profesional. Es como toda una burocracia que te mide constantemente el talento, ¿no? Que te tiene ahí como, déjame ver si sí, si no, no sé qué. Bueno, yo siempre estaba más con las peñas de la trova, que era donde siempre me daban así como un brain, ¿no? Para yo meter el rap. Y ahí fue donde me dijo un trovador que se llama Juan Carlos Pérez. Me dijo que yo o era el rapero de las trovas o era un trovador del rap. Porque yo después de irme para muchos, o sea, me iba para todos los festivales y yo no tocaba. Pero bueno, tanta trova, tanta guitarra, tanto eso, empecé con ahí un poco ahí y empecé a meter entonces el rap con la que fue, que es dificilísimo, pero bueno, gracias a Dios pude ver ahí algún tumbaíto ahí, qué sé yo. Y entonces empecé ya con lo que era ya, vamos a ver, mezclar el rap con la viola, ¿no? Como dice aquí un brother mío que yo hago rap madera, porque todo con la... Tremendo especial, la verdad que queda súper bien, o sea, es algo diferente, ¿no? Al oído. Sí, y bueno, en Cuba siempre cuesta más porque como que Cuba es una burbuja a nivel de mercado, ¿sabes? Es como una lucha constante por intentar vivir de la música ahí y casi imposible generar por YouTube, porque todo está completamente desbloqueado, censurado por ellos mismos, ¿no? Que no han, o sea, que nos han querido sacar de todo tipo de mercado, de industria. Es como que estábamos ahí y llega un punto que ya yo sentía que no estaba completamente censurado, pero que tampoco gozaba del cariño, ¿no? Era como que, mira, déjenlo un poquito por aquí, en algún sitio. Y entonces como que se me fue, como que me sentía mal porque llegó un punto que Cuba entera quería que yo fuera. De hecho, una vez hice un crowdfunding con 100 socios míos que le pedí 10 euros a cada uno por Messenger, por WhatsApp, hice mil euros y me hice una gira por Cuba completa, guitarra. Y lo único que les pedí a la SAIS que me dieran la sede para yo tocar, porque ni transporte, ni hospedaje, ni nada. Yo le dije que yo tenía el dinero para yo crearme lo que yo necesitaba como miembro, ¿no? Porque no es que tú me lo des, es que yo soy miembro de eso, porque además tú quieres que yo sea miembro. Porque yo, sinceramente, lo que más me gustaría es tener la libertad de tocar donde quiera, sin tener que presentarle el papel de no sé cuánto, mamá. Y me hice una gira entera, guerrillero, puro, y fue lindísimo, porque vi que en todas las provincias había 30, 40 locos que sabían mis canciones. Y después, cuando tú ves que tu país, que es como el sitio donde tú, primeramente, creo yo que debes llegar, ¿no? Estaba allá que me conocía, todo el mundo, la gente de Santiago, de Cibávila, ¿cuándo viene, cuándo viene? Y yo, imposibilitado, porque también, independientemente de que yo, o sea, uno se cansa de estar en medio de la calle, parando un camión, ¿sabes? Es como que, o sea, ¿qué necesidad tengo yo a estas alturas? Después que ya lo hice mucho, seguir en esto, ¿sabes? Entonces, como que sentí que no querían que yo fuera. Y entonces hubo un tiempo que dije, mira, no voy a salir más de la provincia. A Habana, y me dediqué entonces a tocar con bandas en un sitio allá que se llama Maxine Rock, que eran unos conciertos lindísimos, el Maxine Rock lleno. Y entonces, siempre como que un lío, ¿no? Entonces, es como que, mira, si yo lleno el Maxine Rock sin robarte un segundo de la radio, sin robarte un segundo, déjenme vivir mi música, déjenme cantarle a la gente que me quiera ver. Si yo, independientemente de eso, aporto un porciento, o sea, me quitan elevadísimo de lo que yo hago. O sea, nadie me está regalando nada. Yo pago la corriente, yo pago todo lo que hago. Y independientemente, era como que siempre había una traba, era como que siempre. Y uno, aunque yo sea muy, o sea, yo, 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 yo soy habanero, pero habanero. A mí, la Habana me encanta y es el sitio donde yo quiero vivir mi vida, en mi pisito, que es un pisito hermoso, en el Vedado. Pero uno se cansa, uno necesita devolverle al cuerpo lo que te han quitado, ¿no? Y entonces llevo tiempo de viajes para acá ganando aquí, en bares, no sé qué, no sé cuándo, para luego volver allá y organizarme los conciertos con ese dinero. Era como todo, coño, estoy viniendo yo a España, que a veces paso tremendo frío para hacer unos euros, para ir para allá, a gastármelo de ahí, para hacer otro concierto. Y entonces, como que llegó un punto de edad que necesitaba aire, necesitaba toda la música, todo el arte, todas las cosas, estar en calma. Y Madrid creo que es el sitio que me brinda paz, que me brinda calma, que me brinda libertad y arte. Y aquí ando. Bienvenido, bienvenido de nuevo. Y que sea para largo, que puedas ahí respirar. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Diario de Cuba. No sé si quieres ahí rapearnos un pedacito de la canción que acabas de lanzar, o bueno, no sé, como tú lo veas. Ahí te dejo las cámaras abiertas. No, puedo meter un rap que me gusta mucho. Vale. Que dice, ahora tengo swing y tengo trama, pero sigo siendo yo el que habla, lo que todos ustedes se callan, clase de drama. Todas estas niñas pijas que me aman, pero yo sigo para ti, ven a fumarte alguito con el caman, que me matan. Todo este sobrepeso de bufones que ni cantan ni componen, pero el gobierno los salva. Están con todo ya la cara y tienen más ego que obra, y tienen más miedo que fama, serie. Yo me he jugado la voz y el país, yo me he partido la fe para tener más fe en mí. Yo he sido latido y revolver. Yo he visto mis ojos llorar como lloran los que no creen en el orden. Y estoy para todo y estoy para nada y estoy para lo que sea, mientras sea de verdad. Sigo haciendo revolucho en el fucking motherfucker del abuso y seguiré siendo el hambre que duerme tranquila y seguiré el arrebato más amargo de mi vida, conectado con la calle y sus heridas y la humanidad que duele todavía. Aquí está mi corazón con todos sus latidos, dolor contra dolor y ruido contra ruido. La locura de mi voz y miedo, la violencia de mis versos, los seniles. No hay espectáculo más bochonoso que el de los talentos serviles. Bueno, pero Candela, respira. Muy bien, muchas gracias. Qué bonito. A ti. Quedamos en contacto, bueno, para cualquier proyecto. Aquí tú sabes que puedes contar con las páginas de Diario de Cuba y con las cámaras también. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.